En Valledupar hay expectativa por el desalojo de los vendedores estacionarios ubicados en el sector balneario Hurtado. El procedimiento será llevado a cabo por la Secretaría de Gobierno Municipal. Estamos aquí en la mañana de hoy en el sector del pueblito de las Micheladas, a donde fueron ubicados una parte de los trabajadores que fueron desalojados de manera violenta en la administración anterior. Eso indica que los vendedores dejo de una vez de salida una diferencia con lo expresado por el Secretario de Gobierno hoy en radio, cuando dice que los vendedores aquí, con los cuales se está tratando de llegar a un acuerdo, están ocupando el espacio de manera ilegal. Pero resulta que ellos están aquí porque los colocaron acá, como en un periodo de transición, mientras que se hacía una adecuación del espacio donde ellos ya estaban, que ese es el frente de acá. El proyecto lo elaboró la administración pasada y ese proyecto tuvo unos impases por demandas por la cuestión de cuidado con el río. Entonces, las organizaciones ambientales pusieron una queja y eso prosperó. Luego, esas construcciones no se pudieron hacer en el espacio donde ellos estaban y entonces decidieron, como para allanar las contradicciones con el contratista, correr esas construcciones hacia el sur, por la orilla del río. Esas construcciones, pues, se les prometió desde el comienzo, después que hicieron el desalojo forzado y los colocaron acá, pues la administración estuvo acompañando y les dijo, bueno, ustedes adecúen este sitio y miren ustedes todo cómo se ha ido organizando el sitio. Porque la necesidad que tienen los vendedores informales es la que tiene cualquier empleado de Colombia. Y en Colombia el desempleo, ustedes saben cómo anda y sobre todo Valledupar, que está punteando el desempleo y la informalidad. Bueno, en el día de hoy se va a adelantar una reubicación de los vendedores informales estacionarios ubicados sobre el ecoparque del río Guatapurí. Y como administración municipal, en cabeza del alcalde Ernesto Orozco, estamos garantizando todas las condiciones y respetando los derechos adquiridos por ellos a través del principio de confianza legítima, para que ellos estén en mejores condiciones, en condiciones dignas. Les vamos a entregar dos locales a cada vendedor y, por supuesto, vamos a recuperar la zona del balneario, de tal manera que ellos puedan colocar sus sillas, puedan colocar sus mesas y la ciudadanía pueda disfrutar. Vamos a brindarle también una oferta institucional a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo, la Oficina de la Cultura, de tal manera de potencializar la venta de sus productos y de atraer a la ciudadanía, tanto a los visitantes como a los propios, para que ellos puedan con facilidad vender sus productos y así sacar a sus familias adelante. Las condiciones están garantizadas para hacer el desalojo. Únicamente estamos esperando la presencia del Ministerio Público como garantista de los derechos humanos para proceder inmediatamente el desalojo. El desalojo y reubicación debe darse el día de hoy, ya que llevamos más de seis meses en diálogo directo con este importante gremio del sector del balneario Hurtado. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.